Te cuento, si me permites contarte entre mis amistades esta noche, te cuento, te cuento algo de ti y de mi, de nosotros dos, de más o menos viva voz, te cuento, te cuento que aquí estamos, de nuevo, tratando de hacer la radio a nuestra imagen y semejanza, te cuento un poco de libros, yo no sé por qué a mí me confunden y luego piensan que yo he leído mucho y que sé mucho de libros, algo sí sé, algo se me ha pegado de la letra impresa, de la tinta que me he comido por los ojos, pero es mucho más aparatoso, es mucho más espectacular que real, mi hábito de lectura, creo porque me gusta, creo porque no tengo televisión, me quieres, te cuento y de alguna forma tengo que entretener mis insomnios, mis noches insomniantes, pero de ahí a pensar que yo soy un buen recomendador de lecturas, hay un brinco enorme, pero sin embargo me he atrevido a recomendar un libro que no es para leerse, no es para masticarse lentamente, es un libro que se lo endilgan a los jóvenes y las jóvenes, yo no lo entendí, no sé si a ti te pasó lo mismo, a veces presiento que tú y yo somos tan parecidos, cuando era joven me obligaron a leerlo, pues más o menos, saltando página y nada lo leí, pero un día entrando en años, lo tomo, lo releo despacio, lo mastico, lo rumio, he aprendido tanto de ese libro, es mi libro de compañía, tiene un nombre horrible ya te he dicho, ese novelón, no fue su nombre diseñado por un experto en mercadotecnia, sino por un tipo ingenioso, que así se llama la vida del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, o el Quijote si quieres que seamos más breves y más concisos, el libro de compañía, pero te lo recomiendo, simplemente si algún día tienes tiempo de, no tienes prisa, tienes ganas de aprender algo sobre la mecánica de este lenguaje que a veces, insisto, nos permite hasta entendernos, de cómo en la transición del siglo XVI al siglo XVII se fueron acuñando nuevas palabras, Cervantes lo que le debo yo, para el manejo de la lengua, para aprender la modulación de la lengua, pero es un libro que me atrevo a recomendar, con reticencias porque si me sales con que es demasiado aburrido, anacrónico y qué sé yo, pues la recomendación no ha servido, pero déjame contarte de otro autor, y de los publicistas, un poquito de los publicistas, imprimir libros fue la primera tarea publicitaria masiva en este mundo, ya te he dicho que la imprenta vino a revolucionar, no te molesta que te diga ese ya te he dicho, porque ya me han reprendido que te falto al respeto y de ninguna manera es mi intención faltarte al respeto, lo respetamos tú y yo, a quien la pasamos bien, platicamos, pero te decía de los publicistas, la imprenta publica, permite publicar o hacer del dominio público escritos que antes permanecían herméticos en los conventos, en la biblioteca de los potentados, manuscritos que eran copiados laboriosamente a mano. Bueno, llega el señor Gutenberg, con el tipo móvil, ya los chinos muchos siglos atrás habían echado a funcionar tipos móviles, pero nunca tuvo ese descubrimiento chinesco, la virtuosa capacidad de transformación de la civilización que tuvo cuando el señor Gutenberg imprime su catolicón, así le llama a él, y sus primeros libros con mensajes sagrados. La imprenta nace en el siglo XV y se permite ya la publicación, insisto, masiva de letras ajenas. Se empieza el libro a posicionar de la inteligencia y del interés público, y por ello se le llamaban así publicistas a los impresores, ellos eran los publicistas, después la palabra va a tener un giro, un matiz, una variante, y los publicistas ya son los que se encargan simplemente de empujar ante los ojos públicos o de poner en el oído público ciertos productos y mercaderías. Pero bueno, ya llegamos a un acuerdo, los que publicaban libros en principio fueron llamados publicistas. La palabra toma otro giro y nos entendemos. Es un arreglo convencional, un arreglo que se da no porque nos sentemos tú y yo a una mesa discutir si esta palabra significa esto o aquello, sino porque el idioma se va modulando y se va modelando al paso del tiempo. Y te contaba en alguna ocasión que llegó a un pueblo que se llama Covarrubias, en las cercanías de Burgos, en España, y hay un convento, una colegiata y de la Edad Media, de los tiempos aquellos cuando se daba con todo furor en España un deporte horrible que se llamaba y se convirtió en apellido, el deporte matamoros, la lucha contra los árabes. Y uno de los grandes campeones en esta lucha fue precisamente el campeador. ¿Oíste cómo lo dije? Campeón, campeador. En el campo, campo de batalla se hacían los campeones y en el campo de batalla andaba el cire, el señor campeador, el señor campeador con su espada, la tizona degollando moros. Pero llego yo a Covarrubias y me encuentro con el sepulcro de Fernán González y el amable señor cura de la colegiata de Covarrubias en una tarde noche, en la penumbra de aquella capilla medieval. Me cuenta a la luz de unas velas que Fernán González fue un magnífico matamoros, pero no tuvo publicista. No tuvo lo que el cire, el cire campeador. El señor campeador, quedamos, ¿qué significaba eso? El cire fue escrito con una grafía anacrónica, pero el don Rodrigo, el campeador, tuvo un excelente poeta que recoge sus obras épicas en el campo de batalla, las transforma en poesía y la fama del cire pasa de siglo en siglo y quizá tú y yo hemos oído hablar del cire campeador. Y Fernán González, que fue tan efectivo en el campo de batalla, no tuvo un poeta, quedó allí olvidado y en un sepulcro de procedencia romana, en un viejo sepulcro, descansa con su esposa, que también se llamaba como la esposa del cire, Doña Urraca, el hombre de mujer. Ese nombre ya está muy devaluado y no lo recomiendo yo, que si tienes a alguien, ha llegado y en estos tiempos en que hay que buscar nombres tan sonoros y tan difíciles para distinguirnos los unos a los otros como somos tantos ya. El ingenio paterno ha averiguado cada nombre que mejor, o el ingenio materno en ocasiones, cada nombre que mejor, ni hablemos. Pero ese nombre de Urraca ya ha desaparecido para las mujeres, aunque quizá viéndolo bien podríamos revitalizarlo. ¿Te parece una buena sugerencia? Pero déjame contarte un poco más. Estamos hablando de libros de publicistas, de la imprenta de la necesidad de leer ese letrero que estaba en la biblioteca de Alejandría, que los latinos lo repetían en su lengua, el medicina anime. La lectura es la medicina del alma. Una medicina que está un poco devaluada, descontinuada, y ya casi no se lee porque qué flojera, ahora en que simplemente tú y yo reposamos nuestros ojuelos frente a la pantalla, y ya se nos ha leído todo sin ningún esfuerzo. Pero, ¿a quién no? Quedamos en que nos íbamos a respetar. Si yo no tengo televisor, por lo tanto tengo que ocupar en algo mis insomnios, por lo tanto no me parece descabellado que lea. Lea. Me gusta leer. ¿Qué quieres que haga? Si no, que te cuento. Imagínate lo horrible que sería que me plantara yo aquí frente a tu oído a no contarte absolutamente nada. Vamos sobre la lectura. Un día me encuentro con la gran promotora, el motor, o la motora, de la Feria Internacional del Libro. Un espectáculo brutalmente encantador para quienes gustan de los libros. Te voy a confesar algo. A mí no me gusta ir a librerías de nuevo. Siempre ando en librerías de viejo de segunda o tercera mano, buscando libricos. Libricos que quizá no tuvieron buenos publicistas a veces. Me he encontrado con cada libro tan entretenido, de personas que nunca han sido publicitadas, que nunca han tenido un publicista, ni nunca recibieron un premio Nobel, ni galardones, ni flores de oro. Absolutamente nada de eso. Entonces la Feria Internacional del Libro no es curiosamente el lugar en donde yo me vaya a disertar o a donde vaya yo a comprar libros. No, no me busques ahí. Pero por suerte me encuentro con la promotora de la Feria. Y le sugiero que por qué no hace un homenaje al autor desconocido. Te cuento. Te cuento un poco de mi autor desconocido. Mira, si te sirve lo que te digo, y a veces dices lo que yo te digo, sí, que yo te lo dije. Mucho me servirías como publicista. Quizá yo ande buscando eso, un publicista. Porque a fin de cuentas el que escribe, el que escribe un diario, nunca te ha dado a ti por escribir un diario ese querido diario. Hoy el día fue tan, tan, tan. Aunque lo escondamos el diario, la intención subconsciente, la intención oculta es que hay en realidad lo que escribimos, sino para que lo escribimos. Y quien habla, quien se planta frente a un micrófono, no se lo vayas a decir a nadie, pero la intención que yo tengo es que me escuches. Te cuento. Te cuento luego de mi autor desconocido. Creo que te va a gustar ese cuento. Y la música también. Te contaba que muchas veces me preguntan, ¿qué libros leer o qué libro merece la pena de ser leído? Y reconocía que soy más recomendador de libros. Porque leo, leo cosas muy, muy extrañas. Libros que se haya pasado de moda. Nunca ando atrás del messeller, así se dice, del bien vendido. No. Libros que huelen a tinta añeja. Son los que me ocupan en mis horas de lectura nocturna. Y te contaba que le propuse a la promotora de la Feria Internacional del Libro que hiciera un homenaje al autor desconocido. ¿Quién es el autor desconocido? Es ese autor que nunca obtuvo un galardón. Es ese autor que por falta de promoción sus libros se quedaron en anaquígris, empolvados. Ese autor quizá que ya cayó en el olvido. Ese autor que los autores conocidos leyeron, le tomaron sus ideas. Las pusieron en brillante o en papel cuché y las dieron a conocer. Mira, la originalidad absoluta no se da. La creatividad absoluta tampoco. Todos, todos hablamos con palabras que otros inventaron. No es cierto. Ni tú ni yo hemos inventado el lenguaje. Si no, imagínate, no nos podríamos entender. Ni tú ni yo inventamos el pensamiento tampoco. Tomamos ideas de aquí y de allá. Vamos llenando nuestra muy respetable, muy ordenada o muy dispersa cabecita. Y así más o menos hablamos. Hablamos incluso como leímos. Eso yo no sé quién lo diría. No, no estoy para hacer citas textuales. Ni soy investigador. Insisto, ciento mil veces soy un simple hablador. Pero tomamos ideas prestadas y las exponemos como nuestras. Los filósofos, fíjate bien, son personas sobradas de talento, de inteligencia. Y una buena noche de insomnio se preguntan qué diantres estoy haciendo aquí, inmerso en esta cosa que se llama el tiempo. ¿A dónde voy? Tal vez se lo preguntan así de prosaicamente, sin siquiera pronunciar en forma correcta las palabras. Pero el filósofo, a fin de cuentas, es un individuo tan rebosante de luminosidad que la respuesta a sus propias inquietudes nos ajusta a ti y a mí a seguir tirando para adelante. ¿Te parece más o menos congruente lo que voy diciendo? Los autores desconocidos ya en estos recuentos del te cuento. Te he dicho, por ejemplo, de cómo refranes han tenido orígenes dudosos, han tenido un nacimiento extraño, herético en algunas ocasiones, cuando te conté de Berengario, un individuo que le dio por decir herejías allá en su Francia natal. Y luego puso en nuestra boca colectiva ese refrán de al pan pan y al vino vino, que tuvo orígenes que suenan a heréticos para determinadas formas del pensamiento religioso. Pero lo repetimos ya suavizados sin siquiera detenernos a pensar qué significa. Y esa es otra muestra de cómo vivimos de ideas prestadas. Mis colegas, que tienen en la punta de la lengua el refranero, pero en el momento en que se atora la lengua, ese músculo tan flexible, entonces va el refrán, que todos sabemos, un refranero que manda muestras o tiene síntomas ya de oxidación, porque nadie se ha tomado la molestia de crear nuevos refranes e instalarlos en la lengua colectiva. A mi autor desconocido lo conocí. Fíjate qué paradoja. Lo conocí personalmente hace diez, once años. Lo mismo da en Outland. Lo conocí a la distancia por un libro que me regaló un amigo y que empecé a leer con cierta pereza y después me gustó. Donde mi sombra se espanta. Me gustó tanto su forma de escribir que conseguí otros libros. Cuesta trabajo encontrar los libros de los autores desconocidos. Te digo porque ni están a la vista del público, ni tienen esa gran campaña publicitaria del Debes Leer, que son campañas de publicistas muy bien orquestadas internacionalmente, que ponen en tus manos libros editados con toda una parafernalia de comercialización. Y mi autor desconocido. Tengo la impresión que nunca tuvo un buen publicista en el sentido moderno de la palabra. Y sí tuvo publicistas que imprimieron sus libros. ¿Recuerdas lo que te decía la palabra publicista en primera instancia? Fue para quienes se dedicaban a publicar libros, a manejar la imprenta, a hacer del conocimiento público esas letras impresas. Pues fui a conocerlo a Outland. Un día pasé por ahí. Dije, voy a llegar. Supe que por ahí vivía. Y pregunté en la plaza principal, ni siquiera sabía su domicilio, ¿dónde vive don Ramón? Y ya me dieron la seña, santo y seña, y fui a dar con don Ramón. Un individuo de edad avanzada. El domingo me lo encontré en el periódico. Digo, en las páginas del periódico donde yo también escribo los domingos. Un periódico que tiene el nombre de un siglo por venir. Lo encontré allí, ya muy cargado de años. Y cómo no, sí, confiesa que nació en 1912. Y confiesa también que ha escrito 70, 80 libros. ¿Y dónde está el homenaje? ¿Dónde están las 800.000 menciones a él, el gran premio multitudinario? Nada. Es mi autor desconocido. Un autor que cometió un error. Primero, no irse a vivir allá, a donde se van a vivir todos los autores conocidos en este país. Yo no sé por qué ese silogismo. Creo que lo inventé yo. A ver cómo te suena. Si fuera bueno, ya no estaría aquí, estaría en México. Y si fuera mejor, ya no estaría en México, estaría en el extranjero. No es cierto. ¿Por qué tenemos esa idea subconsciente de que lo mejor se tiene que dar allá? ¿Tú te imaginas un autor literario, un escribidor, un manejador de la palabra escrita, viviendo en Auclán? ¿Quién se va a ocupar de ellos? En este país tan centralizado, en donde los autores conocidos tienen que ser empujados por el gran canal, tienen que flotar por ese gran canal para llegar al conocimiento público. Aquella tarde memorable, me puse a conversar con don Ramón. Y me contó algunos de sus pecadillos. Pecadillos de juventud. Enfrentarse contra los figurones. Para que veas lo que son las cosas, yo creo que no se enojará en este momento si nos está escuchando don Alfonso Reyes. El radio vuela muy lejos. Quizá llegue hasta la región del silencio inexplicable. Pero sucede que don Ramón Rubín, que es el nombre de este autor, don Ramón en un momento dado lee unas páginas escritas por el brillantísimo Alfonso Reyes. Y don Ramón casualmente se encuentra un artículo en francés escrito con otra fecha anterior a la publicación de don Alfonso Reyes, en donde dice exactamente lo mismo que don Alfonso dijo que él había dicho. Hay nada de malo en eso. Mi maestro de estilo, Alberto Valenzuela, también ya transitado a la región del silencio, me decía que no hay nada malo en imitar, siempre y cuando procures mejorar lo imitado. ¿Te acuerdas cómo comenzaron los japoneses? Imitando, pero mejorando. Lo malo es que tú y yo, porque somos un poco perezosos a veces, imitamos, pero empeoramos. ¿Te acuerdas también de aquello decir, bien aventurados los que nos imitan, porque de ellos era el reino de la mediocridad? ¿No es cierto? Pues don Alfonso Reyes había publicado un artículo que simplemente lo había tomado del francés, lo había puesto en sus palabras castellanas y luego dijo que era de él. Y don Ramón cometió la horrible desfachatez de decirle, por favor, más honestidad. Ese artículo usted no lo escribió. Y el dedo flamígero de la gran catedral del pensamiento lo acusó y lo dejó al margen, al margen de la jugada literaria, prescindiendo de si sus obras son buenas o malas. Le contaba don Ramón a Yanautlán que un buen día llegaron a invitarlo a que fuera a ver al cine una de sus novelas. Una de sus novelas editadas con toda precariedad, pero que seguro cayó en manos de un guionista, la convirtió al lenguaje cinematográfico y nunca se tomó la molestia de decirle al autor desconocido que oíse una película a partir de su novela. Te cuento algo más de mi autor desconocido. A quien te digo, me encontré en el periódico el domingo y no puedo evitar el gusto de platicarte algo acerca de él. Te cuento de libros, de editores, de publicistas y de desconocidos autores. Creo que es un tema consonante. Seguimos. La música, claro. Y no me dejes hablando al aire porque... ¿Qué sentido tendría? Nada. Yo soy Álvaro, tu amigo de la noche. Te cuento de don Ramón Rubín, un autor desconocido quien está arrinconado en su alta edad avanzada, quien, cuando tuve la oportunidad de conversar con él, no mostraba ningún signo de amargura o de incomprensión, porque en el mundo de las letras, como en tantos otros mundos, eso de tenemos que ser genios, somos los genios literarios que nos tienen que rendir homenajes, nos tienen que invitar a congresos y a dar conferencias. Es un mundo común y corriente el mundo de las letras. Esto significa que es un mundo lleno de envidias, de recelos, del quítate porque yo voy. A don Ramón Rubín lo conocí en Auslan, y si tantos años, ya sé que las cuentas son bastante más de diez años hace. Fui a conversar con él por mera casualidad, a conocerlo en persona, una vez que había conocido algunos de los libros muy difíciles de conseguir de don Ramón. Don Ramón ya padece mucho de la vista, vista ya muy cansada. Su edad, tú cálculala. Nació en 1912. Gerardo, periodista. Una entrevista y le dice, ¿qué opina usted de los jóvenes? Literatos, calicienses. Los viejos siempre opinan mal de los jóvenes. Y también aquí don Ramón reconoce que es una mecánica semperterna. Los viejos hablando mal de los jóvenes, y los jóvenes tratando de aproximarse a los viejos para conseguir un aval. Para que digan, qué bien escribes muchachito, para recomendarlo en la editorial para comenzar a formar la imagen de un genio literario apoyado por publicistas. Te contaba aquello de Fernán González. Historia de la Edad Media. Siglo 7, 8, 9, 10, da lo mismo. España. En la España que había que liberar de árabes. Fernán González maneja con destreza la espada, pero no tiene un publicista. Alguien que le promueva su obra de matamoros, o como matamoros, qué cosa más terrible, la guerra más ilógica. Pero desde siempre las guerras entrampadas en las páginas de la historia. Y Fernán González queda ahí sepultado en el olvido. Y el cidcampeador, que tiene un publicista, alguien que le fabrica un poema, un corrido, por si quieres que lo digamos en términos más modernos, prevalece con su imagen. Pues es lo mismo. Se traduce esto a que don Ramón no ha tenido un buen publicista. Ha tenido 70, 80 libros, autores con mucho menos libraje, o con mucha menos autoría que la de don Ramón, con muchos más homenajes. Es un individuo sencillo, chistoso, viajero. Siempre le ha gustado viajar. Él confiesa que nació en Mazatlán, a orillas del mar. Luego sus padres lo llevaron de nuevo de regreso a España, Sanlúcar de Barrameda. Le contaba también a orillas del mar, una población encantadora en la cornisa cantábrica, Sanlúcar de Barrameda. Y ahí estuvo. Don Ramón se enamoró del mar, fue marino. Te digo, la mar, marea. La mar, enorme. Puede ayudar en el pensamiento también, creo yo. Marino que conoció la redondez de este mundo. Marino que escribe cuentos de marinos, que viene a la tierra alteña y escribe esa novela, Cuando mi sombra se espanta, que se desarrolla en tierras alteñas. Y luego convive con las civilizaciones, con los grupos étnicos mexicanos y escribe cosas encantadoras sobre la difícil vida de los aborígenes mexicanos. Tiene unas narraciones sobre los eris, los habitantes de las proximidades de la isla de Tiburón allá en Sonora, afectados por hambrunas y unas descripciones desgarradoras también de chamulas, de, ¿cómo se llaman? De chales o tochiles. No, no, no soy un gran manejador de estos aspectos étnicos. Pero don Ramón se interioriza con ellos, convive con esas formas de observar y apreciar la cosmonía, el mundo, y las retrata prodigiosamente bien en sus papeles. Eres mi autor desconocido. Te lo confieso en esta intimidad de la radio. Y es rebelde en la entrevista publicada el domingo, como también se va nutriendo de anécdotas que no corresponden a sus propias vivencias. Le pregunta Gerardo el reportero que cómo nació la idea de su cuento El hombre que ponía huevos. ¿Qué nombre para un libro de cuentos o para un cuento? Vigorilda, por favor, no empieces a jugar con las palabras. Dice él, todos mis cuentos son experiencias vitales autobiográficas, cosas que oía alguna gente platicar, las tomé de allí. Luego platica que tenía un taller de zapatos donde había, pues había cosedoras de zapatos, y una de ellas era muy afecta a las cosas, esas, esas cosas de contar cuentos de espantos, espantos y espantados. Luego un día la oyó que estaba platicando uno, y ese fue el germen de su libro, de su cuento El hombre que ponía huevos. La trabajadora aquella del taller de zapatos era de Yagualica, y ese germen, ese germen se convierte en un cuento en manos de literato. Pues, mejor dicho, oyes lo que te decía. Tú y yo vamos tomando ideas de aquí y de allá, para armar nuestra propia forma de pensar. No somos ni tú ni yo autores de todas las ideas. No existe la originalidad absoluta. Tenemos que partir de algo para llegar a algo. Dice parte de la nada. Creo estar siendo estrictamente lógico. Llegamos exactamente a eso, a la nada. El último libro que está escribiendo se llama Río y Móvil. Bueno, ese ya lo ha publicado la Secretaría de Cultura. Luego ha sido contratado para escribir guiones, guiones cinematográficos, y toda una vida entregada a trabajos para poderse mantener, seguir escribiendo y seguir navegando. Todo un autor esperando a un biógrafo y a un buen publicista, porque ese es mi autor desconocido, don Ramón Rubín, cuyo primer libro que leí fue Donde mis sombras espanta, también una novela que se radica en la región de los altos. Y luego otro libro que no tiene nada que ver con política, pero se llama El canto de la grilla, en donde magistralmente, insisto, recoge la forma de vivir de habitantes aborígenes de este país, o aboriginales, si quieres que le llamemos así. Luego también cuentos de del mamar sus experiencias como marino, su transcurrir por los mares del mundo, con un papel en la mano y con tiempo para pensar y escribir. Luego a lo mismo, me encontré con la directora de ese gran esfuerzo de ventilar tinta nueva que se llama la Feria Internacional del Libro, que hace a finales del año se celebra en y le propuse por qué no hace un homenaje al autor desconocido. Porque los conocidos, pues esos ya los conocemos, tú y yo, de sobra. A veces andau sean, como dirían los latinos, pero los desconocidos nos han dado tanto y hemos sido tan ingratos con ellos. Por eso esta noche quise platicarte de Ramón Rubín y decirte que si algún día tienes tiempo de ir a alguna librería, y está tan difícil eso de comprar libros que los autores ya casi los tienen que regalar porque, pues no hay, no alcanza a veces para el libro. Pero si tienes algo de tiempo y dinero para un buen libro, busca las obras de Ramón Rubín, te van a encantar. Escribe también. Y ahora vive, por acá, por el rumbo de Cajitlán, Cuyutlán. Creo que así se llama el pueblito donde vive. En el silencio, disfrutando la tranquilidad y el silencio, y una edad avanzada, con una esposa bastante lastimada por los años, y escribiendo. Gracias, don Ramón, por tantas buenas horas de lectura que me ha dado. Y si no se entera de esta gratitud, pues yo lo seguiré leyendo a mi autor desconocido, que le ha faltado un buen publicista. Te cuento de qué hablamos luego, de paradojas, o de una paradoja que se te va a antojar tiene algo que ver con nuestra vida, tan nuestra y tan nacional. Te cuento de Italia, que es que todos los caminos llevan a donde te lleva a ti, tu camino. La radio nos ha permitido encontrarnos esta noche, y yo aquí, te cuento. Te cuento que hace un momento que te prometí que ahí vamos a hablar largo y tendido sobre una similitud que se va a dar. En el momento en que te cuento la vas a percibir. Tiene un país remoto y nuestra forma de vivir. Una similitud, pero desgraciadamente no oí el reloj, el reloj se nos está echando encima. Simplemente tengo tiempo para enunciarte de lo primero que hablaremos mañana, si yo te encuentro en este recuento. Te he preguntado por aquel viejo refrán. Todos los caminos llevan a... Ya sabes a dónde. Todos los caminos allá conducen al escándalo. Una de las figuras más exícitas que se da en el idioma es la figura de la paradoja. Tema que ya hemos abordado. Ese sí es tema, no canción. Porque a veces a las canciones le llaman tema. Ya ves lo que es el uso del lenguaje. La paradoja es esa contradicción que subyace dentro de tu persona y de la mía. Y dentro de personas, les podemos llamar así, corporativas, sociales, cuerpos sociales más amplios. La paradoja expresada en aquellos términos de las redondas de la Tierra. En sentido estricto, al dar un paso hacia adelante, estás regresando porque la Tierra es redonda. Al caminar hacia delante, estás volviendo al punto de partida. Desde el punto de vista geométrico, si avanzas en un círculo, vuelves al punto de partida. Paradoja que somos tú y yo, porque el reloj aquí va galopando, galopando, galopando. Que el reloj nos traga los segundos, nos los va quitando los segundos. Y si no me equivoco, la materia prima de lo que está hecho la vida se llama, precisamente, tiempo. Estamos a cada momento viviendo. Y lo otro también. Cada segundo oído, paradójicamente. Es eso, un trocico de lo que sigue. Italia se llama ese tema de conversación que mañana abordaremos en principio. Una Italia, porque a mí me reclaman que porque hablo tanto de los romanos, sí, los romanos, tienen tanto que ver en la fabricación de nuestra lengua. Tienen tanto que ver en la modulación de un derecho romano que va a ser la base o también la materia prima de la formación del derecho, más o menos eso, más o menos derecho universal. Los latinos. Ese mote que nos han puesto ahora los fabricantes de la moderna historia. Así nos llaman, latinos. ¿No es cierto? Somos de raza disquelatina. Bueno, o nos llaman hispánicos también, pero con ánimo despectivo. Algo tenemos que ver con Italia. Y de pronto, el otro día, traspaleando libros y papeles, me encuentro con ese magnífico libro, Los italianos, que hace más de diez años, quince y tantos años, que me regaló Jorge. Recuerdo tu apellido, Jorge. Pero se convirtió el libro de los italianos en una fuente placentera de consulta porque descubrí cómo los italianos son desimpáticos y cómo tenemos algo que ver con ellos. Te voy a dar un ejemplo. En Roma, en Roma también las autoridades se la pasan haciendo círculos de lámina para que los automóviles no se estacionen y los automóviles se siguen estacionando. ¿Dónde están los círculos de lámina? Porque Roma ya tiene el mismo problema de las ciudades presurizadas con demasiados automóviles. Pero hay algo más simpático. Roma, el epicentro del papado. Roma, la capital de Italia. Papado, una serie de dogmas, de afirmaciones religiosas, una serie de determinaciones, de mandamientos o sugerencias religiosas a los italianos. Y los italianos parece que no entienden. Un ejemplo. Es uno de los países con más bajo índice de natalidad en el mundo actual. ¿Qué significa eso? O que no les hierve la sangre. O que cuidan el hervor de la sangre contraviniendo ciertas normas emanadas desde Roma. No es cierto. Paradojas. Paradojas. Por ejemplo, esa diferencia entre la Italia del norte y la Italia del sur. Entre lo que vendría siendo las alideces sicilianas y las montañas, los apeninos, los albes del norte. Y Sicilia, cuna de la mafia. Un territorio pequeñísimo donde no encuentran, no encuentran a quienes son de la mafia. Los italianos. Italia. Todos los caminos en Italia. ¿Conducen a qué? A la paradoja. A una especie de escándalo. A una similitud por aquello de que ser tan parecidos a nosotros nos tranquiliza. Mañana hablamos de eso. ¿Te parece bien? Luego de la música, regreso. Y te cuento algo que para mí es sustantivo y necesario. Te cuento. Te cuento que se admiten sugerencias. Aparatado postal 31-24, sucursal a Calma, Guadalajara, Jalisco, 45071. Para simplificar con el uso del código el trabajo del efectivo correo. Yo soy Álvaro González. Si me ves, te respondo. Se admiten sugerencias siempre y cuando yo pueda atenderlas o entenderlas, porque a veces me has preguntado de cada tema, del que sé tan poco. Pero lo reconozco. Lo digo públicamente. Ignoro mucho de muchas cosas. Con la ayuda de Carlos, he volado en busca de tu oído y qué bueno que lo he encontrado. Te cuento. Te cuento. Un encuentro informal, radial, un encuentro merval entre tú y yo, a través de DECA, la radio contante y sonante. Antes de que mi Borilda nos ponga a ti y a mí, de cabeza. Te cuento. Borilda nos ponga a ti y a mí, de cabeza. Te cuento. 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 Te cuento